¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! A ver, lo primero que va a hacer es regar ¡Eh, no! La pitoniza no me interesa ¡Eh! De buen humor dice, ¿eh? Vale, despejado y soleado ¡Qué asco! Esto ya lo habíamos visto, ¿os acordáis? Que era lo del desprendimiento, la Susan esta Igual hacemos una visita a ver qué hay arriba, ¿eh? Eh, qué vergüenza, he perdido mis calzoncillos ¡Ah, vale! El golfo este Están en la casa de una mujer Los calzoncillos, o sea, que entendéis, ¿no? ¿Por dónde van los tiros? Un golfo Menudo golfo Esto lo voy a poner aquí Porque igual nos lo utilizamos para comer si llegamos a la mina Entonces vamos a regar esto Papá, pim pam Se ha regado todo Lo que no he aprendido a hacer, los aspersores O sea, me los ha regalado Pero no he aprendido a hacerlos, ¿sabes? ¿Sabes o no sabes? Escúchame, eh... ¿Qué tenemos plantado aquí? ¿Qué era lo que tenemos plantado? Porque hay que buscar... Un momento, espérate un momento ¿Dónde tengo plantado el árbol? Hay que quitar esto, ¿no? Espérate Quita Hay que quitar... Hay que quitar la mierda, gente Tengo que limpiar todo esto Vale, este árbol hay que dejarlo crecer Hay mucho por hacer, eh Es que tenemos mucho por hacer, chavales ¿Cuál es la que me falta para el centro cívico? Que la cogí el primer día Y ya no me ha vuelto a salir Papá Eh, momento, gusanitos No los había visto No me había dado cuenta de ellos Creo que debería comprar y plantar más Aunque te digo una cosa A mí plantar... Solo para el centro cívico, eh O sea, es que... No sé Siento que no me renta Vale, ¿dónde metemos todo esto? La uva Supongo que irá en la alacena O aquí abajo, ¿no? Vale, el invernal, ¿no? Exótico tampoco Aquí, aquí ¿Vale? Este La valla especiada Nos falta esto La valla especiada Que la habíamos conseguido el primer día La habíamos conseguido el primer día Y la vendí ¿Algo más que meter aquí? No, no Disco raro Que es un artefacto Ya la encontraremos La valla especiada Ya saldrá por ahí Voy a... Voy a... El granadero este, eh Voy a pillar el granadero A ver, procesar Menos de cobre, tío De verdad Vale, ese no sé si lo tengo Ese no... Ese... Creo que es nuevo, eh La elvita esa Es nuevo, ¿no? Sí Maravilloso Mira, tenemos los nuevos ya O bajo un par de niveles en la mina Bajamos a nivel 100 A la mina Mira, libro nuevo ¿Qué profundidad tienen las minas? Muchos exploradores de Stardew Valley Han reflexionado sobre esa cuestión A lo largo de los años Lo cierto es que nadie lo sabe O al menos No se lo han dicho a nadie Por desgracia Muchos de los que se aventuran En las profundidades de la mina Nunca vuelven Sin embargo Algunos aventureros No... No... Natos, perdón Han llegado muy profundo Y envuelto con informes interesantes Parece ser que hay tres áreas distintas en la mina Cada una con monstruos y tesoros únicos Algunos aventureros Hablan de gigantescos Tragos subterráneos Y extinas criaturas Pero nada de esto se ha podido demostrar ¡Toma! Esqueleto, decoración Puede ser construido como decoración ¿Y esto? ¿Decoración también? Un poco pocho, ¿no? Eh, mierda recompensa, tío Un poquito pocheta, ¿no? La recompensa No sé Recepcionante A ver si hay algo en la playa Mira, gusanitos ¡Eh! Esto va para el centro cívico Si no me equivoco En la pecera, creo, ¿eh? Mira, mejillón Ah, no No, no es el mejillón No, este no es mejillón Es una ostra Otro libro, coño Me hincho Vale, pues vamos a hacer una cosa Pelea, pelea Le garantizo que no hay nada De qué preocuparse, alcalde Pero lo hay, Morris La casa de Robin fue golpeada Por varias rocas Cuando se despejó el derrumbe Susan estaba conmocionada Por la explosión No fue informada de la operación Hasta que Todo está bajo control Y estará bien, alcalde Calma ¿Y qué hay de la basura Que joja arroja el río, Morris? Willy, nuestro pescador local Dice que está pescando sedes Y latas de cola de joja Puedo recordarle De acuerdo con la ley Enmienda Las operaciones de joja Aquí en este rival Y cumple totalmente con la ley Ah, hola, Jerry Estaba caminando Buenos días, Morris Díselo, viejo Mételo, puñetazo en la boca Joja está pavimentando Un camino hacia la grandeza En Stardew Valley Ay, te tonto Eso lo cuesta en el tiempo Hasta que estemos todos unidos Bajo Joja Hostia, menudo Qué miedo, ¿no? Parece el típico dictador El típico malvado, tú Vale, vamos a hacer una cosa Y es llevarme Me va a llevar Todas estas cosas a la casa Depositarlas Y vamos a la mina, tío Yo creo que Es que la mina Estamos muy cerquita ya Al final, ¿eh? No sé qué se dio con esto, tío Voy a poner mientras tanto aquí, ¿eh? O sea, no... Ya veré qué hago con eso Esto lo meteré aquí Esto también, también, también Vale Tendré que dedicar un tiempo a... Un par de capitulitos, creo Bueno, un par de capitulitos Yo creo que un par de días Del juego Lo haré fuera de cámara, ¿vale? Para ordenar la casa Limpiar toda la granja Y ya está, ¿sabes? Y conseguir algo de dinero Para poder ir avanzando, gente Porque... Ah, bueno, y farmear madera Es que estamos muy jodidos En todo eso Me he centrado mucho, por ejemplo En la mina Que, de hecho, voy a ir al min otra vez Y me he olvidado de esas cosas secundarias Que son importantes también A ver si consigo el fruto ese que me falta Del centro cívico No lo veo Vale, no importa ¿En qué nivel estamos? A ver si vamos al 100 Bueno, haría mucho llegar al nivel 100, ¿eh? Que no me maten, ¿sabes? Vaya one shots Talán, 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 talán ¿Qué hacía esto? Ah, defensa menos 8 Tonto B Loco, y nos sale el siguiente nivel ¿Dónde está el siguiente nivel, tío? Cago la puta Pero bueno ¿Dónde está el siguiente nivel? Toma Tú os quedas en magma Hola Un poco XD Aquí está Joder, un poquito XD, ¿no? Buenas sonidos, tío Lo siniestro Un poquito de miedo, ¿eh? Me he dejado pegar ahí Esto Aquí ¿Algunas geodas más? No Tengo un montón de oro ya, ¿eh? Bueno, y hierro también Pero me hace falta cobre, creo, ¿no? Bueno, no Lo que más falta es dinero para Las demás herramientas Ay Por Dios Me tengo unas hostias Las babosas Que no quieres dos Joder Pero no me peguéis, tío Por favor Soy buena onda, coño Y no llevo nada para curarme Aparte de las dos Las dos Uvas esas No tengo nada Una setita Nada, supongo que llegará El piso 95 Pero al 100 Va a ser muy complicado, ¿eh? Vale, perfecto Mira Igual se puede, ¿eh? Igual se puede Lo veo jodido Vale, el alga blanca me vale Un poquito Un poquito, ¿eh? Sí, tío No me sale El... El cuarzo de fuego Es que yo lo único que quiero Es el cuarzo de fuego De verdad, ¿eh? Lo que más quiero es el cuarzo de fuego Es un diamante, ¿verdad? Y el cuarzo de fuego debería estar aquí En el suelo O no Igual aún no hemos llegado al nivel Donde está el cuarzo de fuego Igual son los últimos 20 No tengo carne de insectos No tengo para hacer nada, ¿no? Es que tampoco soy nada previsor Ni siquiera unas barritas, ¿sabes? De energéticas Nada Pum, a la mina A palo seco Vale, estupendo Mira la escalera ahí Ey, ¿es enemigo nuevo? Un poco turbio, ¿no? ¡Coño! Me tira una puta bola de fuego ¿Hola? ¿De qué vas? ¿Hay cajas o algo? No Vale, pues vámonos ¿Cuánto tiempo me quedas? 23 Uf Casi no sé Vale Salí de la mina Salí de la mina Uff Vámonos de aquí Me acaban de reventar Me han dejado 2 de vida A 2 de vida me ha dejado el bicho, ¿eh? Bueno, piso 95 ya Estamos a nada del 100, ¿eh? Pero a nada, 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 nada Y eso está... Genial ¿Que habrán el 100? ¿Que habrán el piso número 100? Vale, ¿que hacemos mañana? Podríamos explorar un poco O... Podríamos... ¿En qué podríamos invertir? La cabaña de las gallinas Podríamos comprarla de una vez ¿Aquí puedo tirar algo? La seta roja, ¿no? O la seta roja vale para alguna receta La seta roja no valía para esto El aperitivo ese, ¿dónde está? Esto, mira Elixir de vida El elixir de vida es muy caro, ¿no? O sea, me refiero a seta roja, lila, colmenilla y chantal Uy, que va, tío Todo eso por separado vale mucho dinero Oye, hay un conjunto existente Ah, vale Y el carbón, ¿dónde lo metemos? Nada, el cobre lo tiramos El carbón le va a dar por el culo, ¿no? Chicos, tengo la granja hacha polvo, ¿eh? Pero la tengo horrenda, horrenda, horrenda Vamos a pillar un poquito de madera Gastar la energía que nos queda Tengo la granja muy fea Muy, muy, muy fea, tío Voy a tener que invertir un par de días, ¿eh? En la granja Ahí va Un par de días aquí nos van a hacer falta, ¿eh? Por cierto, ¿esto podré venderlo? Los encurtidos Encurtidos de chirivía, de coliflor ¿Valen para algo? Es que yo creo que solo valen para venderlos, nada más Los voy a vender, ¿eh? A ver cuánto dinero me dan Igual no valen mucho, ¿no? ¿Qué hago con las bellotas, gente? ¿Las puedo vender? Igual no valen nada, pero bueno, por probar Hola, Michi Vámonos Reconexión de nivel 4 Podemos hacer horno de carbón Yo supongo que puedo meter ahí algo En plan madera, algo así Habría con H1 Valle silvestre Reconexión de silvestre más uno Semillas veraniegas Podríamos meter ahí algo y nos da carbón, ¿no? Hostias 3000 casi, ¿eh? De encurtidos Las de coliflor Valen 400 cada una Hostias Hay que hacer más de esas, ¿eh? Más envasadoras de estas Hay que hacer muchas más de estas, ¿eh? Vale, mañana Despejado y soleado Vale Un resumen de los peces que se encontrarán en verano El dorado Que se encuentra en ríos forestales durante el día Trucha arcoiris Que se encuentra en ríos forestales y montañas durante el día Pez globo Que se encuentra en el océano a primera hora de la mañana De la tarde, perdón Pulpo Que se encuentra en el océano por la mañana Atrápolas mientras puedas Uf, te voy a ir a por eso, ¿eh? Quiero más aspersores de estos Tengo muy poquitas cosas plantadas Vale Vamos a quitar un poquito de maderitas Por aquí Que estorban bastante, ¿eh? Tengo que mejorar el hacha ya Estorban un montón Voy a por el granadero Y lo planto al lado del otro Bueno, al lado Hay que mantener la distancia, ¿no? Vale, esto lo voy a tirar ¿Qué tenemos? Tenemos esto Tenemos lingotes de oro ya Cuarzo De hierro Cuarzo Vale ¿Qué nos pide la recolectora? La envasadora Maderita 50 de madera Y 40 de piedra 50 madera 40 de piedra Y carbón, ¿no? Uf, que carbón no tengo, tío Carbón No tengo nada Esto no vale un duro, ¿no? Pero bueno Hay que poner la máquina De esa que hace carbón Hay que poner la máquina De esa que hace carbón Ya Busco los Los peces Esos de verano Podemos buscarlos, ¿eh? El pulpo El pez globo El dorado Y otro más El arco iris Que eran en ríos Quita Clic, cling Y va, y va, y va Este se mueve mucho, ¿eh? Este es un rare Este es un rare Sauri Una mierda es lo que es Se va a enfadar conmigo Quita, tonto Coño Esto es una mierda, ¿no? Ah, no Creo que río Ha dicho río montañoso, ¿no? Que es arriba Frente a la mina, ¿no? ¿Dónde lo he tirado? Vale, espera un momento Vamos a llevar las geodas Y vamos a pillar El granadero ese Procesar Diez Menas de oro Buah Vaya castaña, tío Vaya castaña Todo lo que me han dado Mira, durante la animación de comer El tiempo no avanza, ¿veis? Cúmate esto Pues voy a ir a por el S Me gustaría pescar los peces esos La verdad Cáete, tonto Especialitos que sois, coño Vale, ¿dónde está? Vaya especiada ¡Eh! ¡La vaya especiada! ¿Puedo recuperarla? Pues genial Este, el granado Esto es lo que quiero Un granado Dios Vale, pues voy a comprar más Más de estas, creo, ¿eh? ¿Qué pillamos, gente? Tomate no he plantado, creo, ¿eh? Pille melón y pillar andanos Si no me equivoco Pues vamos a pillar tomates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por ejemplo Chile también hay que plantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rábanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿No? Vale Maravilloso, ¿no? Vale, voy a intentar pescar Los del océano Que creo que eran pez globo Y pulpo era Uno era por la tarde Y otro por la mañana O por la noche No me acuerdo Y los otros eran El río montañoso, creo Luego miro lo de la tele A ver Aquí en la piedra Que supuestamente Salen más rares Tengo 94 cebos Vámonos Un poquito aquí de paciencia, ¿eh? Mis amigos No os pido más Tú, este spot Igual Funciona de verdad, ¿eh? Mira este Salmonete ¡El cuarzo de fuego! ¡Let's go! ¡Qué suerte! Hace mucho Eran consideradas mascotas ¡Vámonos! ¡Qué suerte! ¡El cuarzo de fuego, tío! Escúchame Este spot es increíble, ¿eh? Esto es el monete, ¿no? Aquí el agua es como más profunda, ¿no? Otro salmonete Madera Madera No está mal Vale, pero el salmonete El salmonete y el pez sol Ya los entregué, ¿verdad? O sea, me refiero El pez sol, sí Pero el salmonete No existe aquí El salmonete Creo que es de los De los nuevos No, el pez sol no existe aquí ¿Qué hace, bobo? Hay que guardar un poco de energía Para plantar todo lo que tenemos Quiero ponerle un chisme a esto Hay que craftearlo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Pes payaso! No llega Del otro lado ¿Qué coño es el pez payaso, tío? Vive en las anémonas De mar Para protegerse Es bonito, ¿no? El pez payaso Está bonito, tío Vale, pues hemos completado Las vagonetas ¿Esto qué es? ¿Otro mes payaso? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es este bicho? ¡El pez globo! ¡Let's go! Vale, me falta el que sale por la tarde Que no sé cuál es el que sale por la tarde ¿Cuál era? ¿El arcoíl? No El pulpo, ¿no? Un salmonete dentro de otro salmonete Jajajajaja En menas de cobre no me interesa Un salmonete dentro de otro salmonete Qué random, tío Aquí me hincho Espérate que si no lo pierdo Vale, cebos Los meto aquí Geodas No, por culo Vale, el pulpo creo que solo sale de noche Y hay que pillarlo Quita, bobo Ah, la platija Es que ya la he pillado antes Vale, espérate Vamos a seguir aquí Puedo venderle todos estos peces a Willy Hostia, que necesito energía, es verdad Vale, vámonos gente Que necesito energía Eh... 300k salmonete, tío La platija El pez globo, no, porque lo necesito para el Para el centro cívico Vale, centro cívico Centro cívico Centro cívico Y esto es de guardar Y esto es de plantar Bueno Bueno Me gustaría seguir pescando Pero es que no tengo energía Voy a tener que plantar Eh, plantar, no Voy a tener que comprar algo, eh Para la energía Porque plantar y regar Me va a llevar mucha, mucha energía Voy a pedir una ensaladita, ¿no? Una ensaladita todo rica, gente Todo rica la ensalada Por cierto, esto Lo probamos Viaje del rey de la pradera Aquí conseguía subgrades y cosas, ¿no? Esto era como un... Igual, esto es como un rocklite, ¿eh? No tengo ítems Voy a quitar el ratón Que estorba ahí Esto era pasar el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Eh, ¿qué es eso? ¡Lol! Hostia, qué cheto, ¿no? ¡Hostia, estoy rotísimo! No sé qué es la moneda esa, ¿eh? ¿Un papelito? ¡Ah, muerme más deprisa! Es como un rocklite Esto es como un rocklite, tú Todo guapo, ¿eh? ¿Un boss? Ah, no, no Es un objeto Ah, se mueren todos Qué guapo Ganamos Ah, que el tiempo nos acaba Ah, que toca irse a ir por aquí Buah, pero me da pereza, ¿eh? Adiós Habrá que hacer algún tipo de récord o algo en ella, ¿no? En esa máquina ¿Lo sabéis? ¿Para qué funciona la máquina? Bueno, lo puedo mirar luego en Google Pero si me lo comentáis, mejor Así lo puedo leer directamente aquí ¿Qué necesitan esas máquinas? ¿Se puede hacer algo? ¿Se sacan algún logro? ¿Se dan algún objeto o algo? Coño, el centro cívico Un momento Se hincha cuando lo amenazan Un cristal rojo brillante Que se suele encontrar junto a la lava ardiente Ah, claro No hemos llegado al nivel del cuarzo de fuego Aún no hemos llegado a él Aún no hemos llegado ahí, tíos Eso seguro que es a partir del nivel 100 Vale, ¿dónde era? Aquí Semillas veraniegas Oh my god ¿Y lo otro era? Cuarzo de fuego Vale Hostia, 30 semillas veraniegas Su puta madre Gente ¿Cómo planto yo todo eso, coño? Aquí Me falta lenguado Y muy Y el cuarzo de fuego Uh, terminamos la caldera La terminamos ya, ¿eh? Listo, chavales Omnigeonas De verdad Caldera terminada Mis panitas Somos los junimos Guardianos del bosque Listo Caldera completada Míralo Me están insultando ¿O no? Si le bloqueo ¿Se enfada? Bueno Va más rápido, ¿eh? Si le bloqueas Ojito, ¿eh? Dámelo Se enfada Nuestra primera estrella Gente Let's go Terminamos la caldera Pues esto lo que ha hecho Es activar las vagonetas Si no me equivoco, ¿no? Eso ha activado las vagonetas Creo Bueno Bueno, no sé si la activan ahora O creo que para el día siguiente Creo que para el día siguiente Creo que para el día siguiente ¿Sale una especie de evento? ¿Puede ser? Bueno, ya veremos Buah, es que las vagonetas Facilitan mucho el viaje Porque de casa Puedes ir rápido Al museo O a la mina Aquí ¿Vale? O sea La vagoneta está aquí arriba Esto es para el desierto ¿Vale? Aquí compras un ticket Está averiado Mira, aquí está la vagoneta No funciona Ya funcionará No te rayes No te rayes Ya funcionará Vale ¿Cómo hacemos esto, chavales? Hostias Aquí me va a tirar un viaje Lo que voy a tener que regar Mamma mía Arcilleta Lo que vamos a tener que regar aquí Voy a poner Fertilizantes Lo que pueda O aceleradores de estos De que estén mojados Aceleradores no Lo de mojados Vale Primero vamos a plantar Los tomates Tengo Fertilizantes Tengo hidrogel Hidrogel Tengo acelerador Vale ¿Qué es lo que más tarda? El tomate El tomate Utilizaré acelerador Yo creo, ¿no? Utilizo acelerador Con el tomate Para que crezca rápido ¿Cuántos tengo? Dieciocho Voy a utilizarlo Con el tomate Vale Esos dos que me quedan En por culo Bufa, regar ¿Cuánto consume cada riego? ¿Ciento ocho? Ah, consume uno Bueno, pues yo creo que Sí me va a dar, ¿eh? Otra cosa será el tiempo Las semillas veraniegas Creo que no las voy a plantar Porque las semillas veraniegas Te dan las cosas del verano ¿Sabes? Los objetos del verano Las cosas esas Que hemos metido, ¿vale? Las tres plantas Que se consiguen por ahí ¿Sabes? Entonces igual no Rábanos y chile Chile siguen dando Vale Entonces el chile Ponemos fertilizante básico Para el chile Fertilizante básico ¿Vale? Ah, pero el chile No puedo plantarlo en el centro El chile No puedo plantarlo en el centro Porque si sigue dando después Me va a faltar Cómo llegar al centro ¿Sabes? Vale Pues que le por culo al centro Y entonces Las que me quedan Son rábanos Pues mira Vamos a poner Tres de estos Y ponemos De este ¿Sabes? Y esto lo guardamos Esto también Y las veraniegas Las voy a guardar Ah, el brote Coño Hay que poner el brote Hay que plantar el brote Vale Maravilloso Vale El brote tiene que ser Ocho casillas ¿No? O sea ¿Dónde está el otro? Aquí Pues aquí no puede ser Porque las ocho casillas Adyacentes Entonces tengo que ponerlo Más o menos Voy a ponerlo aquí ¿No? Demasiado cerca De otro árbol ¿De qué otro árbol? Aquí Perfecto Ya está Ahí está Perfecto ¿No? Las ocho casillas Son las adyacentes O sea que Aquí Aquí Perfecto Ya está Está bien ¿No? Todo bien plantado Tengo que iluminar Tengo que iluminar No veo nada Vale Lindo El gatito What the fuck Se ha teleportado Se ha teleportado Se ha hecho teleport Bien Bien Lloverá por algún casual No, ¿verdad? En verano nunca llueva Creo En verano creo que nunca llueve Esto está regado Quiero más Quiero más Espresores de esos Uy, espérate Estas son Espérate Estos eran tomates ¿No? Estos eran tomates ¿No? Porque aquí Las del centro No podré cogerlas Bueno Ya veré que hago Gente Estos eran tomates ¿No? ¿Tomates? De las de que el centro No puedes coger Mira Está regado aquí Bye Joder Qué feo se ve esto Coño Ahora Vale ¿Bajamos al piso 100 De la mina? Aprovechando Sí, ¿no? Voy a llevar un par de carnes De monstruos Un filetito Tres Esto era tomate Por lo cual La del centro No la voy a poder coger Fuera Y fuera Vale Mis arbolitos ahí Para el otoño Pensando ya en el otoño ¿Eh, chavales? Oh, espérate un momento 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 Hay que ir a la mina Mira lo que tenemos aquí Joder Es que esta Esta granja Es muy grande Tío Y se ensucia un montón Esta granja Es demasiado grande Mira esto Que no puede ni pasar Loco No hay una forma De que no se ensucie tanto Pues que Están respawneando ¿No? Los maderos y tal Hostias Una 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 seta lila Eso se vende Que flipas Ahí hay una casa Esta granja Tiene secretitos De hecho Vamos a subir por aquí No hay nada, ¿no? Para el teleport Yo creo Voy a comerme esto ¿Cuánto? Hostia, ha curado un montón Pues voy a meter estas Esto La seta lila No sé si venderla O comérmela, tío O sea, o llevármela A la mina Nah Voy a venderla Me quedo simplemente Y esta también lo voy a vender Voy a quedarme con los filetitos Y ya está Hola, Mishi Bonito Atentos a la jugada Atentos a la jugada Minas, pueblo Pueblo ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Es la leche La vagoneta es la leche, tío Arcillita Carbón, gracias El carbón me da muy bien ¿Eso qué es? Este cristal molido Es una delicia Para los enanos Espera, que me han dado Cosas raras Varita Eso es para Gunther Dimonita Ah, vale Esto lo puedo vender, ¿no? Voy a guardarlo Uno más Buf, y los que quedan, ¿eh? Es que son muchísimos Espera un momento Hay un libro, ¿verdad? Sí A ver que nos cuenta el libro este Diario de un viajero granjero Llevo aquí un año Y he empezado a ser amigos Entre los residentes del pueblo Es estupendo Incluso me envían regalos Y recetas familiares Secretas por correo Me ayudan muchísimo Eso lo que te está diciendo Es que deberías empezar A darle regalos a la gente Para subir la amistad, ¿vale? Y cuanta amistad Cuanta más amistad tengas con ellos Te van dando cositas Te envían correos Con regalos Con comida Con recetas Está bastante guay, tío Vale, pues ya está, ¿no? Piso 95 Tonto, quita en medio Por favor, no tardes tanto en encontrarlo Bueno, yo creo que al 95 Al 100 llegaré seguro Y creo que es el lago No sé hablar Creo que es el lago de fuego Y ahí podemos Pescar cosas muy chetas, ¿eh? Mierda Lingote de oro Me ha dado un lingote de oro entero Vale Estoy esmurfeando, ¿eh? Coño, todo lo que viene por ahí Mira, paso, tío Había una zeta que quería coger Pero paso Creo que a la larga Me ha hecho un montón de daño Vale, ahí está la escalera Fantástico Menas de cobre, ¿no? Hombre, no Eso es una mierda No hay nada Piso 98 De locos, ¿eh? Carbón Eso es Dadme carbón, tío Todo lo que se pueda conseguir de carbón Lo necesito Mira, carbón Pide y se te dará, ¿no? Qué rico Hay que construir la carbonera, ¿eh? ¿Carbonera se llamaba? ¿Estaba por aquí la jalera? No, ¿verdad? No Bueno, hay que construir el rollo ese Para crear carbón Estupendo Vale, piso 100 y creo que lo voy a dejar Y vuelvo ya al océano Intentar pescar el pulpo Mira La escalera ahí Pero ahí puede haber cositas interesantes En esos baules Mira, además de una setita Que me viene muy, pero que muy bien Un cuarzo también Que me viene muy bien Cositas, cositas, cositas Lo que me ha cundido la daga de cristal, ¿eh? ¿La conseguimos en qué piso? ¿En el 50? ¿En el 60? Y mira, hasta ahora Me voy a hacer toda la mina Con la daga de esta Es que es muy cheta, tío Es muy, muy cheta Vale, estupendo A ver, ¿qué puede haber aquí? Huesos Huesos me gusta Eh... Voy a quitarme... La arcilla, no El lincote ¿Eso qué es? ¿Unas botitas nuevas? Zapatos de genio Inmunidad más 6 Defensa más 1 Nada, paso Las zanahorias Paso Una esmeralda Esto es para Gunther, ¿no? Ah, bueno, no sé Igual ya la he conseguido antes Vale, vámonos Piso 100 Hostias, piso 100, ¿eh? Es que yo... Yo la mina es de las cosas que más me gusta La mina... La mina calavera O la mina... ¿Cómo se llama? Mina calavera, ¿no? Que es la que está en el desierto No me gusta tanto, fíjate Esa a mí no me gusta tanto Aunque la mina calavera es mucho más sencilla que esta Porque en la mina calavera hay hoyos ¿Vale? O sea, aparte de las escaleras que bajan al siguiente nivel Hay hoyos Que... Te tiras por el hoyo y bajas 6 niveles O bajas 5 niveles Y cosas así Del tirón, ¿sabes? Vámonos La energía De 270 a 304, ¿no? Has encontrado una fruta estelar Tu mente se llena de pensamientos relacionados con indies Tu nivel máximo de energía ha aumentado A ver, ¿qué podemos pescar aquí? Supuestamente esto es fuego, ¿no? Es lava y tal Basura, wow Joder, macho No consigo pescar al máximo, coño Pues genial, ¿no? De 270 teníamos... Creo que era 270 Mira, hemos ganado 34 más de energía Que es bastante, ¿eh? Joder, macho No consigo el max nunca Ay, mierda Quería darle al diario a ver si podía verlo Joder, macho, tío Yo de aquí no me voy hasta pescar algo Algún pecesillo Que quiero ver qué hay Quiero ver qué clase de pecesillo puedo sacar de aquí Aunque he visto, lo he visto Igual es ultra rare, ¿no? Sacar algo de aquí Joder, macho Ah, me ha engañado Escuché algo ahí que me ha asustado Tío, ¿en serio no hay nada? No habrá nada aquí O me hace falta más nivel de pesca Igual me hace falta más nivel de pesca Voy a entrarle un poquito más Y me voy Me extraña que no pueda pescar nada, tío Tengo la pesca al 8 ¿Al 8 es? Tío, no saco nada de aquí A mí me da que me falta nivel, ¿eh? Tengo la pesca en 7 Igual me hace falta más Sí A ver Tres intentos más y lo dejamos Nada De aquí no voy a sacar nada Tengo que pescar en el de abajo En el de cristal En el de hielo Nada, tío El último Y me voy Nada, gente Es imposible No saco nada A ver ¿Qué hay aquí? Ah, oro Nada, nos vamos Salir ¿Y esto cómo se romperá? No me acuerdo cómo se rompe esto, eh Porque ahí está el enanito, tío Que el enano te vendía Te vendía bombas y tal No sé cómo se... Igual es al llegar el 120 Para autobús Voy a mirar Igual Es que seguramente me haga falta más nivel, eh Para poder pescar ahí Nivel 9 O nivel 10 O algo así Muy cheto, ¿no? Tío, esta roca aquí no estaba Se generan cosas en la granja Todo el rato, eh Cosas que estorban Oh, minería nivel 6 Puedo hacer bombas Pico más 1 Casi mil pagos solo con las setitas De la... De la cueva, eh ¿Qué pasó, tío? Vale, pues ya estaría Día soleado Hermoso Qué va, tío En verano no llueve No llueve nada Y aquí no hay nada especial Así que, chicos Lo dejamos por aquí, ¿vale? Esto está... Esto está muy bonito todo ¡Ey! ¡No se ha regado! Bueno, tiene probabilidad, ¿no? De mantenerse regado Chavales, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo Chao Chavales, chavales, chavales